Buenas, en este video vamos a ver el uso que se le puede dar a un servidor TFTP. Primero que nada vamos a configurar de manera gráfica el router. Le vamos a asignar un direccionamiento clase C con esa dirección. Y configuraríamos el servidor TFTP para que éste pueda comunicarse con el router y con el switch. Como podrán ver ya tiene conectividad. Le vamos a añadir a la VLAN 1. Una IP. ¿Por qué a la VLAN 1? Con la VLAN 1, como la incluyen todos los puertos, podríamos tener esa interfaz de administración. Es bastante ágil cuando no se quiere hacer el proceso de VLAN. Le ponemos no shutdown. Le vamos a poner un hostname SW1. Y como podrán ver ya el switch podría ser PIN. Muchas veces es bueno especificar el default gateway. En este caso sería la dirección IP que está en el router. Y ahí está. Vamos a comenzar eliminando todo lo que esté en nuestro servidor TFTP para evitar confusión con estos archivos que ya están en él. El primer paso que vamos a hacer es salvar configuraciones de la running config. No, de la start config. No, de la start config. Postname router x. Ahí está. Copy. No se puede porque no ha sido guardado. Si nosotros le damos WR, ya esa instrucción se puede ejecutar. Esta sería la dirección IP del servidor TFTP. Y él tiene la 2. Al darle enter, lo que está entrecortando sería el nombre con el que se va a guardar en el TFTP. Si nosotros vamos al servidor TFTP, ya está router x copiado. Si nosotros queremos salvar el IOS ShowFlash, copiamos desde el nombre hasta el punto VIN. Y le vamos a decir lo siguiente, copi de la flash TFTP. Lo primero que se me pide es el nombre del archivo que está en la flash. Luego me dice dónde lo que guardar. En el servidor 1.2. ¿Con qué nombre lo querés guardar? Lo que está entrecortando sería el nombre por defecto. Y es lo más recomendable. Viene ese copia. Y ya está. Ya esto ya estaría en el TFTP. ¿Qué otras configuraciones podemos hacer? Nosotros podemos decir copy running config a TFTP. Esto sería las veces de que yo quiero guardar una configuración sin que esté almacenada en el router. Solo almacenarla en el servidor TFTP. Ponemos la dirección del servidor entre corchetes. El nombre que va a tener y ya se copió. En este caso no se va a ver el cambio porque creo que lo va a sobreescribir. Ahí está. Voy a modificar el nombre para que vean el cambio. Copia running config a TFTP. Y yo le voy a decir router XYZ. Y ya estaría un archivo router XYZ. ¿Qué otras configuraciones se pueden hacer? Yo puedo hacer copias internas dentro del disco duro del router. Yo puedo decir copy running config a la flash. Y solo le tengo que especificar que es el running guión config guión hoy es ¿qué fecha? 16 del 05. ¿Sí? Del 18. Si yo le doy show flash. Observen. Ya está un running config. Y este running config almacenado dentro de mi router. Me puede salvar en algún momento. ¿Sí? ¿Qué otra configuración se puede hacer? Yo puedo decir copy start config a la flash. Y yo le voy a decir que el nombre del archivo sea. Este. Pero con la fecha 16 guión 16 del 05 del 18. Le vuelvo a hacer show flash. Y observen. Tengo un startup config actual. Ahora. Profe. Y tengo que ver el sistema operativo IOS dentro del archivo. No tiene sentido. Porque el IOS ya está almacenado. Y usted ve bien. Ya está acá. No tiene sentido. Los tipos duros de los routers. Son bastante pequeños. No es que tengan así un giga. Son de megas. 32 megas. 32 megas es el medio de los 18.41. 32 megas de espacio. Entonces es un espacio bastante limitado. Hay de 64. Hay de 128. 256. Pero obviamente estas son un poco más caras. Y en el laboratorio solo está de 32. 32. Vale. Ahora. Si yo quisiera llevar este archivo. TFTP. ¿Cómo podría yo hacerlo? Copy. Flash. Uy. TFTP. Pongo el nombre del archivo. Pongo la dirección del servidor. Y le digo que se guarde con el nombre. E-Ultima-Config. Observen. Última-Config. Ahora. Estas son todas las combinaciones que nosotros podemos hacer. Para respaldar información de los. De los equipos. Pero. ¿Qué sucede? Si. Este router. Se le hubiera perdido una configuración. Importante. Por ejemplo. Yo voy a ver. Que nombre es el más cortito. Router XYZ. Supongamos que. Esa configuración. Router XYZ. Es la que me va a sacar apuros. Es la que me sirve. Va a salir de un problema. Entonces. Yo puedo decir. Copy. Desde el TFTP. Al Run-Config. ¿Sí? Que lo que está en el archivo. Que está en el TFTP. Sea lo que yo voy a tener corriendo. Al momento que. Se copie el rango. Se comprende. Lo que está allá. Que lo levante de una sola vez. Me dice. Bueno. Dame la dirección. De donde se va a ir a buscar el archivo. Obviamente. El servidor. Ahora. Dame el nombre. Router XYZ. Me dice. ¿Lo querés copiar en el Run-Config? Sí. Observen. Acá le dice. De que se ha. Copiado. ¿Sí? Esa configuración. Router XYZ. Ha sido levantada. ¿Estamos? Ahora. Podríamos tener el otro caso. Copy. Del TFTP. A. Esta. La config. Que. Suba el archivo. De una sola vez. Al Run-Config. Lo guarde. Y lo almacene. Para que si el router. Se haga. Cargue con ese archivo. Sin ningún problema. Me pide la dirección. Y pide el servidor. Me pide el nombre. Del archivo. Vamos a hacer. Con el mismo. Porque es. Bastante corto. Router XYZ. Y. Me dice. El Start-Config. Sí. Observen. Ya se copió. Ahora. Esto es. Extraer la información. Que uno. Uno. Ya guardó. En el TFTP. Ahora. Se preguntarían. ¿Y qué sucede? Si el IOS se borra. ¿Cómo lo recupero? ¿Sí o no? Borrémoslo. Borrémoslo. Delete. Oye. Delete. El nombre del archivo. Y me dice. Mire. Va a borrar el IOS. Y eso es malo. Seguro. Seguro. Que va a borrar el IOS. De nuevo. Y eso es malo. Y ahí ya se borró. Pero. Yo puedo seguir trabajando. Con un termino. Ya borré el IOS. ¿Sí? Show Flash. Ya no está el punto BIN. ¿Sí o no? Ahora. ¿Qué sucede? Si yo le doy reload. Ya carga en modo Romón. Y para esto. No tengo ninguna variable de entorno obseteada. Entonces. Yo voy a hacer un proceso de recuperación. Ese proceso de recuperación. Lo vamos a hacer con. TF. EP. D. N. L. D. Y me dice. Mira. Fíjate que. Estos parámetros son los que necesitas. Para hacerlo. Yo siempre lo trabajo en bloc de notas. Y siempre lo que yo voy a recomendar. Es lo siguiente. Copiar todo esto. De esta manera. Y donde yo veo dos puntos. Yo pongo igual. Uy. Con el cuidado de que no vaya a borrar de más. Porque. Ahí si ya nos metemos en problemas. Me dice. Y pedres. Yo le voy a decir. 192. 168.1.1.1. Máscara. 255.255.0. Edwin. 192.168.1.1 Servidor 192.168.1.2 Y el nombre del archivo .bin Aquí lo vamos a buscar Como con este nombre lo guardé en el tftp Entonces este es el nombre que yo necesito para retornarlo Ahora, lo pego acá Y Esto Lo voy a pegar En Packet Tracer A veces falla Packet Tracer a la hora de pegar esto No vale Enter Entonces Tenemos que ponerlo uno por uno Y en la vida real Uno solo pega Todo de una sola vez En este caso Me tocaría hacerlo Uno por uno Y P Address Máscara La dirección que se va a guardar En la interfaz Temporalmente Al servidor que va a ir a buscar La información Y El archivo que va a ir a buscar En el tftp Una vez hecho esto Nosotros hemos digitado Estas son variables Y las variables Yo las busco Con Z Cuando Z Me despliega Lo siguiente Es porque yo ya puedo despliegar El método de recuperación Tftp TNLD Uy Tftp TNLD Ahí está Dice Está invocando un comando De recuperación Por desastre ¿Sí? Entonces Sabedor de que Eso está sucediendo Y que yo voy a retornar Un sistema operativo A un equipo administrable Lo que tengo que tener en cuenta Es de que Algunas veces Un equipo intermediario O sea un switch Me va a truncar la operación Y muchas veces Lo recomendable es Siempre utilizar Se va a utilizar La interfaz FajerNet 00 Con un cable cruzado Al servidor De fallar Yo le voy a decir De que sí De que sí lo quiero retornar Y Si la interfaz De repente se enciende Ahí quiere decir De que Que la operación Falló ¿Vean? No pudo encontrar El Tftp Pero es por el switch El tiempo De espera Para que Esta interfaz De este lado Se active Y por eso Se descartan Los objetos Entonces Lo recomendable es Momentáneamente Eliminar Eliminar Las conexiones Poner Un cable cruzado Y De nuevo Decirle Set Para ver Que están Todas las configuraciones Tftp 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 Tnld Tftp Tnld Ahí está Yes Acá lo que tienen que notar Es que La interfaz Se tiene que activar Y Una vez se active Tiene que salir Una leyenda Similar a esto Que lo que le dice es Que si se está Copiando El IOS Una vez termina En los routers Reales Yo lo puedo Hacer con el Comando Boot O con la letra I Y no lo reconoce Tracer Packet Tracer Lo reconoce Como Boot Entonces Al poner Boot Le estoy diciendo Mirada De nuevo Y Si ustedes Vean Ya se estaba Comprimiendo Y de nuevo Configurar Las configuraciones No se pierden Porque Está en el Estar Con Y Esta configuración No se guarda Dentro del Punto BIM O el IOS Sino que Se guarda En el Cargo Quiere decir Que yo puedo Tener un router Que se le dañe El sistema operativo Más por Las configuraciones Le vuelve A restar El IOS Y el Automáticamente Con su configuración Lo que nos Hace Concluir De que Si yo vuelvo A conectar Tal cual Estaba Antes La topología Va a funcionar Igual Ustedes verán Que yo ya puedo Hacer Pin De aquí Aca Si Esto sería Con respecto A TFTP Lamentablemente PFT Tracer No soporta La recuperación Para el switch Eso lo tendríamos Que ver En físico Y el video Llega hasta acá